a ver qué 10 juegos hay, parecido, vaya. Me dicen que mi nombre se parece a la de este canal, Leyenda y Videojuego. La verdad es que yo estoy suscrito a su canal y me mola mucho su vídeo. Pero la gente cuando lee mi nombre dice que se parece a ese canal. No lo veo yo parecido. Tiene una experiencia redonda y capaz de entretener durante literalmente cientos de horas. Solo hay un problema con Stardew Valley. Y es que eventualmente se acaba. Y el vacío que deja en tu interior cuesta mucho volverlo a llenar. Apenas hay alternativas. Ningún juego está a la altura. Solo queda el vacío del espacio y la esperanza de que su creador acabe el próximo juego pronto. Hombre, es que si buscas un juego parecido a Stardew Valley, bueno, un juego igual de bueno a Stardew Valley es complicado. Es bastante, bastante complicado que te entretenga tanto tiempo, que tenga tanto contenido y que sea tan bueno. La verdad es que no te podría decir ninguno porque no hay ninguno. Por eso, esta semana os he preparado un pequeño top. Hacía muchísimo que no hacía uno de estos. Hoy os voy a presentar 10 alternativas a Stardew Valley. 10 juegos de granja o de gestión así ligeritos, que si bien ninguno va a alcanzar la calidad chimparangón del Big Daddy Stardew, por lo menos rascarán ese picorcillo de los juegos de gestión ligeros. Aclarar por eso, que al tratarse de los juegos de granja de un subgénero de la gestión, voy a intentar... Pero, ¿de qué habla Dani? De los juegos, que no hay ninguno tan bueno como Stardew Valley, o de la granja. Voy a centrarme en juegos más bien ligeritos, para partidas tranquilitas, sin estrés y al ritmo de cada jugador. Por ello, no vais a ver juegos de automatización más hardcore como Factorio, Satisfactory o el Dyson Spear Program, ni similares. Son grandes juegos, pero se nos van a sacos distintos. Aquí veremos juegos agradables, para desconectar, regar tus plantitas, hacer tus encargos a los vecinos y, como mucho, decorar un par de cosas. Por cierto, este chico está actualmente haciendo... haciendo su... haciendo Stardew Valley en Twitch también. Así que, bueno. Las experiencias más chill y de relax posibles. Dicho lo cual, comencemos con el número 10. Ah, ¿qué tal esto? Número 10. Forager. Veréis que en la lista hay unos cuantos que no son estrictamente juegos de granja, y este es uno de ellos, porque realmente se nos acercaría más a los clickers, curiosamente. En Forager comenzamos en una isla pequeñita, y podemos hacer unas poquitas cosas, talar los árboles, picar las piedras y craftear alguna cosilla. Pero es que eso es la base de un sistema que no hará más que crecer y escalar durante las 10 horitas que dura. Las cosas que podemos construir... Bueno, 10 horas... Está regular, ¿eh? ...incrementando, subiremos de nivel y mejoraremos nuestras habilidades. Y lentamente, la pequeña isla en que comenzamos se irá ampliando con expansiones. Y para cuando nos demos cuenta, estaremos automatizando la obtención de recursos en un enorme archipiélago construido a nuestro gusto, crafteando cosas en grandes cantidades, y abordando objetivos que al inicio del juego parecían impensables. Forager es un juego pequeño y sencillo. No ofrece un mundo de posibilidades, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y con 88 logros que tiene en Steam... Coño, 103. Ah, es con los mods, claro. Me molaría hacer una serie con mods. Estoy pensando a ver cómo hacerla. Y a ver si saco un poco de tiempo. Y terminar algunas de las granjas que tengo empezadas. Y ya ponerme con algo de los mods. Y darle cañita con los mods, la verdad. Qué gana, eh. El otro día vi a una chica también jugando con mods en Twitch. Y la verdad es que cambia mucho el juego. Y eso. Que tiene ese otro ver juego. Y nuevo. Con nuevas cositas. Así que estaría guay. Tengo que probarlo. Nexus Mods. Tenéis todo lo que os podáis imaginar. Y después más. En la partida que estoy jugando he instalado mods de industrialización y de automatización. Que introduce nuevas máquinas. Y no materiales, ¿no? Y no materiales, ¿no? Tanto con las cosas nuevas del mod como con las originales de Stardew Valley. He instalado todo el pack de mods Stardew Valley y Expanded. Que añade nuevos NPCs, nuevas zonas en el pueblo, diálogos y eventos. Ampliando Stardew Valley con cosas que parece que siempre hubiesen estado ahí. Montones de mods que mejoran la calidad de vida y añaden comodidad a las partes que os puedan parecer más toscas del juego. Os aseguro que hay absolutamente de todo en Nexus Mods. Y crear un pack de mods con todos los que más os gusten, instalarlo y volver a jugar a Stardew Valley realmente puede ofrecer un juego muy diferente. Ya no solo es hacer que los personajes sean furros, que también se puede, sino modificar y ampliar la experiencia para ofrecer partidas muy diferentes. Stardew Valley es el primer juego de PC donde ve metido con el tema mods más o menos en serio. Y es mucho más fácil de lo que parece. Y realmente estoy sorprendido de lo bien que ha funcionado todo del tirón. Lo recomiendo muchísimo. Número 8 El siguiente de la lista me lo he comprado y jugado únicamente para este vídeo. Porque el aspecto siempre me ha tirado para atrás con mucha fuerza. Pero al final lo he incluido, así que algo bueno debe tener. Me refiero a Staxel. Este título lo he visto recomendado en muchos lugares de sitios. Parece que ha vendido muy bien y con nada que busques juegos de granja seguro que te aparece. La cosa es que la estética de bloques inspirada por Minecraft se pasó de moda muy rápido y muy fuerte. Hasta el punto que es muy fácil sentir rechazo ahora al verlo. O por lo menos a mí me pasa. Sí, sí, la verdad es que nos llama. Y la siguiente, que es que no está traducido al español, descubriréis que Staxel entiende el género mejor que grandes empresas que lo intentan. Este título es bastante más sandbox que todos los demás. Podemos modificar cada bloque y podemos hacer más o menos lo que queramos sin restricciones aparentes. Ni siquiera hay energía que nos frene a lo largo del día. Solo está la hora. Pero como está todo atado bajo una economía que... Es raro, ¿no? Es 3D, pero no sé. Se ve raro. Se ve como Minecraft antiguo. No sé. No me mola, ¿eh? Como se ve en realidad. Y después tampoco está traducido al español. Que jugar un juego así y que no tenga traducción también cuesta un poquillo. Ya que seguramente que tenga un montón de misiones. Pues no lo sé. A lo mejor no tienen tantas horas. Pero sí que es verdad que parece ser bastante grande el juego. Pero la estética... Me cuesta, ¿eh? Si llevamos nuestra granja correctamente, todo encaja en su sitio mejor de lo que parece. Y acabamos con un título muy abierto y donde podemos personalizarlo absolutamente todo a nuestro gusto. Vale, es mundo abierto. Pero tengo intención de seguir haciéndolo para ver hasta dónde llega. Y de momento, mi primera impresión es que, aún ser feo, es simpático y merece por lo menos una oportunidad. Bueno. Todos tenemos... Somos así, ¿no? Somos feos, pero somos simpáticos, por lo menos. Tenemos algo, ya sabes. Bueno, este juego sí que lo he jugado yo. Y me gustaría hacer una serie de este juego, la verdad. Ya lo he jugado. Tengo una partida de 15 horas o de 20 horas, más o menos. Y me gustaría hacer alguna serie. Pero una vez me enganché y me puse a jugar y me puse a hacer misiones yo solo. Y la verdad es que está muy guay. El socialmente incómodo y casi más feo que es Taxel, My Time at Portia. Aunque para compensar, en este número os añadiré también la secuela que es Talcaer, My Time at Sandrock. La verdad. Los títulos del estudio chino Pantea Games, en lugar de llevarnos a una granja, nos llevan a un taller. Las bases son las mismas a las del resto de juegos de este género. Tendremos que recolectar materiales, hacer misiones, construir cosas, hay minería, combate... Más o menos el pack habitual, pero con... Estos gráficos sí que me molan un poquito más, ¿eh? Aunque no sean en primera persona, pero me gustan más. Jugué My Time at Portia cuando estaba en Early Access y era un poco limitado. Pero tras el lanzamiento oficial, el contenido que trae es mucho más sustancial. Si sois capaces de pasar por alto las horribles bestias del inframundo... La verdad es que los personajes son feos. ...descubriréis que los sistemas que tiene pueden dar bastante de sí. Con montones de misiones, crafteos, procesos y cosas por hacer. Y en caso de que esas pesadillas inenarrables del averno sean demasiado feas para vosotros, siempre os podéis esperar a la secuela My Time at Sunrock, que es mucho más agradable y parece que será una mejora de las bases que planteo... Eso es verdad, ¿eh? Los personajes son mejores. Están mejor hechos. Están mejor hechos. Supongo que estaría feo hacer una lista de juegos de granja y de gestión y no mencionar a los padres del género, los creadores originales de Harvest Moon que actualmente hacen los Story of Seasons. Actualmente, los Harvest Moon con el nombre Harvest Moon no se salva ni uno. Tienen unas carencias tan grandes que da hasta vergüencita ver en lo que se ha ido convirtiendo la saga. Sin embargo, de los Story of Seasons hay un par que pese a tener sus problemillas, merecen una mención. En concreto, son el Story of Seasons, Doraemon y el Pioneers of Olive Town. El Pioneers of Olive Town es el más reciente que han lanzado. Tiene la misma estructura que han tenido los juegos de esta saga desde la Super Nintendo y aún con sus problemas de rendimiento, es un paso en la buena dirección para que este nombre se sanee y volvamos a respetarles como antaño. Lo que es más sorprendente es que en esta lista esté el juego de Doraemon. Pero lo cierto es que, aun ser una premisa un poco extraña, lo que son las mecánicas bases del género las lleva bastante bien. Comienza muy lento, porque en el prólogo tienen que inventarse una historia que acabe en que Nobita, por alguna razón, tenga que llevar una granja. Lo que ya os digo que no es tarea fácil siendo Nobita el despojo humano que es en la serie. Sin embargo, una vez pasado ese lodo inicial, os encontraréis con un juego de granja bastante chulo, muy bonito, y que por alguna razón... Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Además tiene alguna que otra mecánica bastante chula, como las siestas que puede pegarse Nobita donde y cuando quiera, que lubrifica bastante bien algunas de las asperezas del género. Como tener que esperar a que abra una tienda sin tener nada que hacer durante dos horas. Está guapo, ¿eh? Eso sí. Ya os aviso, si os compráis el Story of Seasons Doraemon, desactivad los efectos de sonido o las voces, porque Nobita solo sabe hacer un ruido y es el sonido más molesto de la historia. ¿En serio? Buenísimo el sonido que hace. Es buenísimo, ¿eh? Es verdad que estando... Yo qué sé, imagínate. Tienes 20 horas de partida y 20 horas escuchando a Nobita hacer eso, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Estos juegos comenzaron con el subtítulo A Fantasy Harvest Moon, porque vienen de la misma empresa, pero con los años y los lanzamientos se han ido separando en una propuesta que pone más énfasis en los elementos RPG que en la granja. Es habitual que los juegos de este género tomen cosas prestadas de los RPGs, sistemas de experiencia, misiones, mazmorras... Si nos ponemos a escrutarlos con detenimiento, nos daríamos cuenta de que convergen en muchos puntos. Y la saga Rune Factory toma eso por bandera y lo hace suyo. Un combate mucho más elaborado, más énfasis en los niveles, las armas y magias, así como en todos los elementos que formarían un RPG. Pero siendo nuestro protagonista un granjero y basando el sistema económico del juego en los beneficios que podamos obtener con la granja y con los animales. Es una interpretación muy interesante de este género y con suficiente potencial como para llevar cuatro juegos sin contar los spin-offs. Y además salí del quinto en marzo de 2022. Y por si eso no fuese suficiente, ahora en dos semanas a fecha de este vídeo saldrá en Steam el Rune Factory 4 Special. Ahora mismo hay bastantes opciones a elegir dentro de esta saga, así que es una muy buena opción. Esos gráficos no me molan tanto. Estos dibujos no me molan tanto ya. Este juego sí que lo he visto y la verdad no me mola, pero sí que lo he visto. Este es de Poxio, ¿no? Eso, Poxio Craft. En la granja porque tienes un jardín y cultivar plantas sería estirar muchísimo la definición del género. Pero dentro de la gestión, Poxio Craft estaría... adyacente. En Poxio Craft llevamos a un alquimista que ha montado su tiendecita. Y cada día vendrán una serie de clientes pidiendo remedios. Con las plantas que tengamos en stock, tendremos que aprender a hacer pociones de todo tipo y venderles lo que nos están pidiendo. Que a veces será claro y otras veces muy críptico si el cliente no tiene mucha idea de lo que está buscando. Como podéis ver, visualmente tiene una personalidad aberrante. Y el minijuego de ir creando rutas en un mapa con las hierbas para desbloquear pociones es muy divertido. Y te fuerza a gestionar tu stock de plantas con cabeza si no quieres quedarte sin recursos antes de tiempo. La personalización que tiene en las recetas que podemos guardarnos. Dios. Cambiando nombres a las pociones, cambiando las botellas y las etiquetas, colocando montones de pestañitas en nuestro libro, es absolutamente genial. Potion Craft tiene muchísima personalidad. Y pese a ser un Early Access, está más completo y pulido que montones de lanzamientos oficiales. En el mapa de ruta... Que paseo en Early Access, cuidado, man. El juego al final tiene pinta de que acabará siendo una verdadera joya. Pero incluso en su estado actual, a mí ya me ha dado más de 15 horas de alquimia y regateo muy agradables. Bueno, si te mola esa parte del juego. Llegamos al top 3 con otro juego que no tiene mucho que ver con la propia granja. El Dragon Quest Builders 2. Juegos de granja hay muchos. Mucho indie en especial. Pero la gran mayoría no acaban de hacer las cosas bien del todo. Por eso, a la hora de crear una lista como esta, he preferido añadir cosas adyacentes que estén muy chulas, en lugar de rellenar con juegos mediocres como he visto hacer un montón de veces. Dragon Quest Builders 2, no me cansaré de recomendarlo porque es un auténtico vicio y no lo parece. No os dejéis engañar ni por el aspecto ni por el nombre. Esto no es Minecraft y tampoco es un RPG clásico. En Builders 2 llevamos a un constructor en un mundo donde la construcción sea prohibido. Y en una aventura que nos llevará por un puñado de localidades en un estado decadente, tendremos que utilizar nuestras habilidades prohibidas para restaurar pueblos y ayudar a sus gentes. Además, entre isla e isla que restauremos, volveremos a la nuestra propia. Donde podremos ir hasta el último bloque y crear una agradable comunidad con todos aquellos que decidan unirse a nosotros a lo largo de nuestra aventura. Ya no solo el ir crafteando y restaurando entornos es tremendamente satisfactorio, sino que podría estar horas en esa isla decorándola, restaurándola y añadiendo detallitos a todas las esquinas. Cuando comencé a jugar, sinceramente no esperaba que me gustase tanto. Pero como podéis ver, las apariencias engañan. Porque un juego de bloques y de la saga Dragon Quest puede ser una experiencia relajante y tremendamente agradable, capaz de rascar ese picor de Stardew Valley. Tiene buena pinta de ese juego, la verdad me lo apunto, ¿eh? Nos acercamos al final con Slime Rancher. Un juego que, de vez en cuando, el cuerpo me pide jugar una nueva partidilla. Y qué mejor momento para recomendarlo que estando anunciada su secuela para el año que viene. En Slime Rancher llevaremos a una granjera, pero no de plantas, sino de slimes. En una de las interpretaciones más chulas de este género que he visto nunca. El mundo está habitado por montones de slimes de diferentes tipos, y tendremos que lanzarnos a explorar, atrapar unos cuantos y cuidarlos en nuestras instalaciones. Cuando le tememos de comer, cagarán plorts, que al venderlos nos darán dinero en función del estado del mercado. Solo con eso, ya tenemos que...